Mañana te me encuentres, lejos de ti mi vida Mañana te me encuentres, lejos de ti mi vida Al ser que tanto te amas, no vayas a olvidar Al ser que tanto te amas, no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es mi otro bien lo sé Yo sé que tu cariño es mi otro bien lo sé Pero dejar de amarte, eso no es imposible Pero dejar de amarte, eso no es imposible Hasta después de muerto también te adoraré Hasta después de muerto también te adoraré Porque te quiero tanto, con ciega yo la día Porque te quiero tanto, con ciega yo la día Es que desde donde vaya a pensar la cierta es Es que desde donde vaya a pensar la cierta es Adiós, adiós mi vida, esta es la despedida Adiós, adiós mi vida, esta es la despedida Que ya será tu amante que nunca volverá Que ya será tu amante que nunca volverá ¿Por qué te quiero tanto con ciega y no latía? ¿Por qué te quiero tanto con ciega y no latía? Es que desde donde vaya a pensar la cierta es Es que desde donde vaya a pensar la cierta es